Ya estamos, Paula. ¿Ya estamos? Bueno, hola a todos, bienvenidos a todos los participantes para escuchar al profesor Pedro do Rosario en este encuentro de diálogos en pandemia. Quiero darle las gracias por aceptar esta invitación. Pedro do Rosario es un profesor asociado con agregación en la Facultad de Psicología de la Universidad Miño. Profesor en el máster integrado en psicología y en el doctorado en psicología aplicada en el área de psicología de la educación. Es director del doctorado en psicología aplicada de la Facultad de Psicología de la misma universidad. Su línea de investigación se centra en el estudio del impacto de las dimensiones cognitivo, motivacional, emocional y social en el éxito académico de los estudiantes, con especial énfasis en el análisis de la autorregulación del aprendizaje. Y fue en el ámbito de un proyecto de estos que nos conocimos. Integra grupos de investigadores en procesos de aprendizaje e instrucción de diferentes universidades portuguesas y extranjeras. Y entre las universidades extranjeras incluye algunas de América del Sur. Por eso habla así de bien español. No, no. Publicó 83 artículos en revistas especializadas y 35 trabajos en actas de eventos. Tiene 19 capítulos de libros y 11 libros publicados. Supervisó 6 tesis doctorales y codirigió 3. Supervisó 22 tesis maestría y codirigió 8 en las áreas de psicología, ciencias de la educación y otras áreas del conocimiento. Me habré quedado corta, pero tendrá mucho que aportar a nuestros diálogos y nos va a hablar de cómo motivar a profesores y estudiantes en tiempos de pandemia. Muchas gracias, profesor. Nada, nada. Gracias, Pablo. Es un placer estar aquí en los diálogos en pandemia. Y bueno, sobre todo estar hablando con gente de todo el mundo. O sea, de Argentina, España, aquí Portugal, toda la gente. Claro, que hay unas personas que son más egoístas y están ahí tomando su mate y no comparten el mate con los demás cristianos. Y eso no es muy argentino. Debería ser. Pero no sé cómo se comparte el mate por el Zoom, pero deberían intentar hacerlo. Al menos eso sería una buena práctica. Intentar hacer su... Porque nosotros solo tenemos té. Y entonces, bueno, o sea, pero es lo que hay. Entonces, es un placer hablar un poco y ya contestaremos a las preguntas que hagan. Un poco lo que pasó en Portugal quizás es un poco lo que interesa y cómo lo podemos perspectivar desde una mirada académica. O sea, mi área es, como dijo Paula, los procesos de autorregulación del aprendizaje. O sea, nosotros enfocamos cómo aprender a aprender, cómo ayudar a los chicos a aprender, cómo ayudar a los profesores a motivar en el sentido de incentivar, de ayudar, de promocionar que los alumnos se impliquen en los procesos de aprendizaje. Esta es la idea, eso es lo que estudiamos. Ya estudiábamos esto antes de la pandemia y ahora, claro, en este sentido, perdona, no me interprete mal, en este sentido, la pandemia nos vino muy bien. Porque, solo en este sentido, porque nos dio mucho campo para estudiar y para trabajar y para entender cómo la gente usa o no los procesos de autorregulación. Ejemplo, todos estamos, muchos estamos confinados, otros medio confinados, en distintas partes del mundo estamos diferentemente confinados. Pero todos estuvimos en alguna altura y quizás meses confinados. Y eso obliga al ejercicio de una competencia de autorregulación muy fuerte. Porque, típicamente, el padre y la madre estaban trabajando en casa, en lo que llamamos nosotros teletrabajo, y los niños estaban en teletrabajo estudiando. O sea, tenían clases por Zoom, por Teams o por lo que sea, ¿no? Entonces, claro, toda la familia junta en un espacio típicamente pequeño, con mucha demanda, muchas cuestiones, y que es difícil de gestionar. Y, claro, nosotros, la oficina no es la casa. La casa típicamente no está preparada para ser oficina. Y de un día para otro, chao, pasó de casa a oficina. Y ese desgobierno de que el mismo sitio donde yo tengo el sofá para descansar, es el mismo sitio donde yo tengo la mesa de trabajo. ¿Y cómo cambio? ¿Cómo cambio? O sea, estoy trabajando, estoy descansando en el mismo lugar. ¿Dónde es la frontera? ¿Cómo controlo yo los distractores? Porque cuando estoy trabajando, típicamente hay más distractores si yo estoy en casa. Porque hay el frigorífico que me llama a cada rato para que vaya a ver si hay cambios en el frigorífico. Y hay que el dueño de casa tiene que controlar el frigorífico, no va él, por su cuenta, cambiar y hacer alguna trastada. Y hay cuestiones como más comida, comer snacks, gastar tiempo, mirar mucho más a la tele, mirar mucho más al Facebook, al WhatsApp, buscar las noticias. Entonces, hay un conjunto de distractores que desorganizan mi tarea y que me sacan de la tarea de trabajar o de estudiar. Además de eso, hay una cuestión que es como una especie de nublina, como nublosa, mejor, nublosa como si fuera algo que traspasa todo esto, que es el aburrimiento. Esta es la variable psicológica que tiene más impacto negativo en lo que nosotros nacíamos. Estamos aburridos porque nuestros objetivos están un poco aparcados, porque están aplazados, porque no consigo hacer lo que quería, porque el deporte ya no lo consigo hacer, porque ya no puedo salir con mis amigos. Claro, puedo charlar un rato en WhatsApp o lo que sea, pero no es lo mismo. Ya no puedo beber una cerveza con ellos, ya no puedo compartir, ya no tengo tantas ganas. Estoy aquí encerrado en un espacio que aunque sea generoso, es siempre muy limitado. Y eso, como lo vivo, como eso me impacta psicológicamente en mis emociones, en mis relaciones interpersonales, típicamente la gente discute más, tiene más peleas estúpidas por el mando de la tele, por la comida que vamos a preparar, por si el salón está organizado de una forma o de otra. Entonces, hay muchos cambios que se generan por esta situación de que yo estoy confinado o limitado, si no estoy confinado siempre estoy limitado, a pocas salidas o a estar más centrado en mi trabajo. Pero la verdad es que también tengo mucha dificultad en controlar mi trabajo. Entonces, todo esto es el tema que nosotros trabajamos. Cómo yo asumo el control de mi tiempo, cómo yo asumo el control de mi proceso de aprendizaje para me centrar en mis objetivos. ¿Cómo impactó esta cuestión en la escuela? Bueno, la verdad es que no muy bien. En marzo, cuando salimos de la universidad y de la escuela y nos vinimos todos para casa, la universidad respondió más rápido a la demanda de las clases online. Porque la universidad está más preparada, los docentes tienen más armadura, más herramientas para trabajar con las cuestiones más tecnológicas. Y muy rápido, porque estamos en el segundo semestre, nosotros estamos al revés de América Latina. Entonces, estamos en nuestro segundo semestre, justo empezando, ahí a tres semanas del segundo semestre. Y entonces nos cogió la pandemia, así medio tal, pero una semana después ya las clases funcionaban online. Tuvimos no problemas con las clases, pero problemas con la evaluación. Eso es verdad. Porque, claro, la cuestión después es cómo se evalúan las cuestiones para ayudar a los alumnos que no tienen tanta disponibilidad o tecnológica o de acceso a internet. Eso fue más bien el problema que tuvimos en la universidad. En las escuelas no. En las escuelas hubo más problemas. Porque hay muchos chicos, muchas familias que no tienen internet, no tienen acceso. Y hay muchos profesores que no tienen ni esos dispositivos, ni en casa, la fuerza de internet para trabajar con Zoom, por ejemplo. Entonces, teníamos muchos nos. Y entonces, eso dependió de la zona, de las ciudades. O sea, un chico podría tener más suerte o menos suerte y en una área del país o en otra, tener más acceso a información que otra. Esto fue un poco peligroso y un poco preocupante porque aprofundó, no, mejor, perdón, profundizó, esa es la palabra, profundizó los huecos que ya existían, la separación que ya existía entre los chicos con más dificultad, con más apoyo y los demás. Entonces, hubo mucho más desigualdad. Sí, la brecha de la desigualdad se profundizó. Y ese es un problema fuerte. Y esto se llama loss, loss, COVID loss. Entonces, la universidad, nosotros, nuestro grupo de investigación hizo dos cosas. Una, hicimos un proyecto para ayudar a las familias, que estuve en el Facebook y en Instagram, que se llama COVID-19 en líos, porque es el COVID-19 que está en líos y nosotros, y no nosotros, que estamos en líos. En portugués es líos, es cerillos, pero es igual, líos. O sea, entonces, y eso viene de un programa que tenemos que se llama Travesuras del Amarillo, o sea, entonces, que cuenta la historia del amarillo que huye del arco iris y todos los colores van a por amarillo porque no podemos dejar a nadie para atrás. Todos somos importantes y no podemos dejar a nadie para atrás. Esta es una historia que ya la trabajábamos presencialmente, que sirve para, es una herramienta para trabajar las competencias de autoregulación, cómo aprender a aprender, cómo gestionar mi tiempo, cómo tener objetivos, cómo combatir, por ejemplo, la procrastinación, este aplazamiento desorganizado de las tareas. Todas estas competencias las trabajamos con esta herramienta. Y antes las trabajábamos en presencia, con el libro y los alumnos en clase. Pero con la pandemia todo esto quedó al revés y entonces empezamos a trabajar online para los chicos que tenían online. Pero como no podemos dejar a nadie para atrás, también montamos un offline. Y entonces volvimos a la vieja radio. Entonces hicimos un proyecto súper bonito en una radio local. Y entonces lo que hacíamos era grabar, los profesores grababan la historia y la presentaban como un, no sé si en español se llama folletín. O sea, una novela para, o sea, con capítulos y los chicos, las familias, asistían y disfrutaban como podían. También hicimos otra cuestión de volver a back to basics, o sea, a lo básico y a imprimir cartas, ¿no? O sea, entonces enviábamos cartas que se llaman cartas del arco iris, porque el tópico, el tema es el arco iris. Cartas que la policía de proximidad, los municipios de proximidad, los ayuntamientos, llevaban a las familias que no tenían recursos. Entonces se imprimía con seguridad y se distribuían a las familias esas cartas que ayudaban a que los chicos no se sintieran aislados. O sea, yo empecé el programa presencial, hubo la pandemia, pero nadie me dejó para atrás. Entonces, ¿se acuerdan de mí? El amarillo, como decíamos, no me olvidó, no me echó para atrás. Al revés, el amarillo se ajustó, se adaptó a las circunstancias, respondía a las circunstancias, está llegando a mi casa exactamente en la dosis que yo puedo tragar. Si yo tengo internet, con internet. Si yo no tengo internet, por la radio o por las cartas. Entonces, esto fue, es un ejemplo de una investigación gorda, que hizo un grupo, un poco para, a partir de la teoría, como a partir de la teoría nos implicamos y aplicamos a la plática para intentar resolver un problema real de los profesores y de los padres. Porque los padres decían, ¿y qué hago yo ahora con mis hijos? Yo no soy profesor, yo no tengo que enseñar a los hijos. Y es verdad, los padres no son profesores. Los padres pueden ayudar, pueden incentivar a los chicos y eso es bueno que lo hagan, pero la función de los padres no es hacer las tareas de casa. No, no, claro que no. No es hacer por los chicos lo que ellos tienen que hacer por ellos mismos. Eso no tiene ningún sentido. Es un poco como buscar a Esquiel, que tiene un aire de mucha más salud que yo, y buscar pedir su axila y poner un tremontro en su axila para sacar consecuencias para mi propia vida, que temo que esté en peor salud que la de él. Entonces, pero eso no tiene ningún sentido. La indicación del tremontro es de la salud de Esquiel, no de la mía. Entonces, copiar es absurdo, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Entonces, ayudar a los chicos y a los padres a entender que no significa, no tiene que hacer por el chico lo que el chico tiene que hacer por él mismo. Y esa es la cuestión principal. Entonces, esto fue un poco lo que fuimos haciendo a partir de la teoría y cómo hicimos muchos de estos encuentros Zoom con profesores y con padres para compartilhar. O sea, lo que hicimos era salas. En Zoom se puede hacer salas más pequeñas. Entonces, dividíamos los profesores por salas más pequeñas. Entonces, la gente discutía las cuestiones que tiene, sus opciones, sus prácticas. Y claro, las prácticas se iban difundiendo, contando y la gente se iba animando. Porque eso es algo muy importante. No desanimar. Porque eso es cómo tener el ánimo en alta, ¿no? Cómo combatir el aburrimiento. Cómo mantener el objetivo centrado. Y eso es la tarea de los procesos de autovigulación. Entonces, lo que los profesores aprendían es que, como Paula y Diogo aprendieron en el proyecto, es que no se puede motivar a nadie. O sea, yo no estoy aquí para motivar a nadie. No, no puedo hacerlo. Si esto fuera un curso más largo, tampoco lo haría. Y no es porque yo sea no tan bueno, que es verdad, pero bueno, da igual. No es por eso. La cuestión es que nadie puede motivar a nadie. Porque la motivación es algo que yo construyo a partir de lo que yo quiero, de mis opciones, de mis objetivos y también de mis recursos. Entonces, ¿qué pueden hacer los padres y los educadores? Trabajar en la puerta de entrada de la motivación. ¿Qué es eso? ¿Y esto cómo se hace? Trabajar el interés. O sea, el interés de los chicos. Trabajar la instrumentalidad. O sea, ¿esto para qué me sirve? ¿Esto cómo me va a ayudar en mi futuro próximo o en mi futuro lejano? ¿Esto para qué me sirve? Esta asignatura, esta disciplina, este contenido. ¿Pero qué demonios? ¿Para qué demonios sirve esto? ¿Leer cuentos de no sé qué? Estudiar esto, geografía de no sé, de la pampa, no, no, no. ¿Para qué? ¿Qué importa eso? Si yo vivo tan lejos de ese lugar y nunca voy a ver quizás ese lugar en mi vida. Esta idea de instrumentalidad es muy importante y los padres pueden ayudar a los chicos y los profesores pueden ayudar a los chicos. Pero es el chico mismo que tiene que ponerse en la tarea, estudiar la geografía, estudiar lo que sea. Entonces, la cuestión de la motivación es también importante entenderla como algo que yo no puedo dar, ni siquiera puedo quitar. O sea, nada. Porque es el mismo que construye. Entonces, ¿qué pueden hacer los educadores? Hacer, preparar el terreno. Un poco como una parrilla, ¿no? O sea, lo que yo aprendí de las parrillas argentinas y uruguayas son muy distintas de las nuestras porque tienen dos cámaras, ¿no? Una cámara ponen la laña que hacen el carbón y después cuando ya está lista la empujan, el carbóncito, para la otra cámara donde está la carne que nunca toca, nunca toca, nunca toca la llama. Bueno, nosotros aquí somos un poco más, bueno, más inclusivos. Entonces, dejamos que la llama toque la carne de una forma más inclusiva, más abrigadora. Y entonces, claro, la cuestión aquí es entender cómo organizar y poner todos los recursos, preparar. Si yo quiero tener un buen chugasco, yo tengo que prepararlo bien. Y esto es planificar. Y así ayudamos a los chicos a planificar. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué tienes que hacer lo que tú quieres? ¿Cómo te tienes que preparar? Y eso es un poco lo que hacemos con nuestras herramientas para ayudar a los chicos. Y un poco lo que hicimos con los profesores y los padres durante este tiempo. Y quizás, ojalá no, pero muy probablemente sí, volveremos a hacerlo porque los números en Portugal, en Europa, en Portugal, Francia, España y Grecia volverán a ser locos. Entonces, la cosa ahora volvió después de vacaciones a complicarse. Entonces, quizás haya necesidad de volver a hacer intervenciones educativas con otras dinámicas. Y en este contexto de pandemia, en que estamos con tantos líos en los colegios, tantos problemas, tanta precaución, tanta cosa que los horarios son todos distintos, en un colegio es un traje de entrar y salir, entrar y salir, ¿será posible preparar el terreno como antes? Bueno, es que el antes es antes. Y el problema ahora es comparar. ¿Te imaginas, Paula, que tú miras a una foto de hace 20 años? Estábamos mirando a Paula, pero no es la misma Paula de hoy. Era otra Paula y la misma Paula. O sea, era la misma Paula, pero otra Paula. Y sería un problema empezar a comparar la Paula hoy con la Paula de hace 20 años, quizás criticando a la Paula de hace 20 años por las inconsecuencias que vivió o las decisiones que tomó a partir de lo que tú sabes hoy. Porque a partir de lo que tú sabes hoy es muy fácil volver para atrás y criticar a la Paula de hace 20 años. Ah, tú deberías hacer esto. Fue que estupidez que hiciste. Bueno, y entonces la Paula de hace 20 años diría, bueno, chica, es muy fácil hablar cuando ya sabes el resultado del partido, porque el partido ya terminó. Ahí sí, claro. Cuando sabes el resultado del partido, puedes empezar a criticar todo para atrás, claro. Pero cuando estás al medio del partido, a mitad del partido, no sabes cómo va a terminar. Entonces, lo que yo pienso es que no se puede comparar, porque eso no tiene sentido. Nosotros tenemos que ser responsivos al contexto y a la diversidad. Y eso es lo que hay que hacer. Ser responsivo. Y es, si responsivo es, eso es lo que hay. Aquí tenemos una canción portuguesa que es muy antigua, o sea, no muy, muy antigua, pero un poquito antigua, de un grupo que es de un psicólogo, de que fue mi compañero, que se llama Madre Dios, que tenía una canción muy, muy bonita, que es una rima, una estrofa, decía, comer a tiempo, qué bueno es comer a tiempo los frutos de cada estación. Si ahora me toca peras, pera. Si me toca abacate, aguacate, aguacate. Si me toca naranja, naranja. Pero sería estúpido estar en la época de naranja suspirando por mandarina, porque no vendrán las mandarinas, no vendrán. Y si yo comparo con la mandarina, no disfruto ni de la mandarina, ni como pera, porque pera no hay, y las mandarinas que hay están llenas de pena, porque no son pera. Entonces, no tengo ni pera, ni mandarina. Y eso es un poco absurdo. Entonces, comer a tiempo el fruto de cada estación. Ahora me toca estar en casa 15 días. No es bueno. Ok, pero ¿cómo puedo yo aprovechar esto? Para descansar, para leer, para equiparme, para conversar más con la familia. ¿Qué? ¿Qué voy yo a hacer? O sea, no como fatalidad, pero como oportunidad. Esa es la cuestión. Cambiar la fatalidad por oportunidad. No es bueno quedar 15 días sin hacer nada, un mes, como hicimos. Tuvimos tres meses en casa, o cuatro, ya no me acuerdo. Pero no fue simpático. No era la cosa más agradable del mundo. Quedar cuatro meses en casa, de la nada, sin tener mucha preparación. No, pero podríamos enojarnos con la situación y quedar zangados con el mundo, protestando contra la pandemia, contra el virus, contra lo que sea, pero eso no tiene ninguna consecuencia, ninguna repercusión, a no ser que nosotros quedamos con las emociones más dañadas, y las nuestras y las de los demás que conviven con nosotros. Entonces, la cuestión es, Paula, no comparar, pero ¿qué puedo yo hacer ahora? Puedo, tengo restricciones, sí. ¿Y cómo puedo yo ahora hacer lo mejor para las restricciones? Ejemplo, en Portugal se han reducido mucho los recreos. Pero ¿qué hago yo para que el recreo sea un buen recreo? Planifique el recreo, organice el recreo, o dejo que el recreo se organice por sí mismo. Pero si se organice por sí mismo, quizás no va a ser bueno, porque la gente se va a juntar, no tiene nada que hacer. Entonces, la cuestión es, ¿cómo yo preparo lo que es nuevo? O sea, las clases de internet para los profesores de universidad, pero yo no puedo estar hablando una hora y media, eso no tiene ningún sentido. No hay nadie que aguante una pastilla de una hora y media, un ladrillo de una hora y media. Eso es incomestible, no sé si se dice así, ¿no? O sea, nadie lo va a comer nunca. Pero entonces tengo que hacer videos, tengo que hacer más dividido, tengo que hacer otra metodología. Y eso es lo que hay que hacer, pero eso da un poquito más trabajo. Es difícil, sí, pero es distinto. Todo será un poco distinto, centrarse en lo que tenemos. Primero, ¿cómo animarnos a nosotros? Porque, como va el dicho muy antiguo, nadie da lo que no tiene. Si yo estoy muy enojado, llego a clase súper enojado. Si yo estoy muy lo que sea, claro, si yo estoy más animado, con más esperanza, yo voy a contagiar a la gente. Si tengo una visión más positiva. No significa ser atontado, no. Ay, que está todo bien. No, no, no. No digo ser atontado. O sea, un tonto feliz que no tiene la misma conciencia de la situación, entonces es tonto. No. Tonto rematado, mejor no. Pero la cuestión de tener una perspectiva positiva. O sea, ¿qué podemos hacer para mejorar? ¿Cómo implicar más a los alumnos? Esto también es una oportunidad, implicar más a los alumnos. Ellos pueden desligar la cámara, sí. Pueden estar durmiendo con la cámara desconectada, es verdad. Pueden estar jugando y no estar asistiendo a clase, pero tienen el zoom conectado, es verdad. Pueden hacer eso. Pero lo que tienen que pensar es, ¿y esto qué me sirve a mi futuro? Yo contrataría una persona dentro de unos años que no haya asistido a clase, que no haya trabajado, que no haya sido un buen profesional. Si yo no contrataría una persona así, ¿por qué me van a contratar a mí? Entonces, mi responsabilidad social para los demás, porque hay muchos chicos que dicen, el mundo tiene que ser mejor, tiene que la naturaleza y tal. Sí, eso es muy bueno, pero ¿y qué haces tú para contribuir para que la naturaleza sea mejor? Para que la sociedad cambie. Pero no es durmiendo en clase, no es haciendo chuletas o haciendo deshonestidad intelectual. Es así que se llama la variable de investigación, es deshonestidad intelectual. Entonces, ¿cómo cambiar un poco, Paul? Es motivarnos a nosotros mismos, encontrar razones para ir a trabajar todos los días, donde sea, en clase presencial o online o lo que sea, y ayudar a los chicos a asumir un rol más activo, un rol más, nosotros llamamos, la teoría dice que es un rol agente, o sea, una visión de agencia, de implicación, las manos en la tierra, o sea, un poco hands-on, ¿no? En ese sentido viene también una cuestión que nos pone un participante en este encuentro. Ya hemos escuchado bastante, pero de todas formas quiero concretar la cuestión por si puede añadir algo más. Es como hacer para que el profesorado se motive en medio de tanta complejidad. Porque en realidad la situación es muy compleja y a veces ya los profesores están un poco desmotivados y eso es una realidad. Sí, sí, es verdad. Bueno, hay una historia muy antigua, una historia de sabiduría de estos cuentos, y curiosamente la sabiduría siempre viene del oriente, ¿no? O sea, un poco como el occidente, somos todos un poquito vagos, que no tenemos historias sabias, ¿no? Entonces, siempre estas historias vienen del oriente, de los monjes del oriente que tienen esta sabiduría. Pero esta historia es muy simpática y es una historia que cuenta el recorrido que hacía un monje con un discípulo, ¿no? Entonces, iban a pasar en un río y el monje ve un escorpión que se estaba ahogando. Entonces, claro, como quiere salvar la naturaleza, pone su mano por debajo del agua y da una patada en el escorpión, un poco para que salga del agua, ¿no? En este movimiento el escorpión, un poco asustado o lo que sea, le da un picazón, no sé cómo se dice eso, y ya muerde el monje, ¿no? Entonces, el monje que tenía la mano, tal, lo echa y entonces el escorpión va para tierra. Entonces, el discípulo va para tierra, no, perdón, le da una patada y él vuelve otra vez al agua y se iba a ahogar. Entonces, él va por debajo y le da una patada rápida y lo echa para tierra. Entonces, el monje le pregunta, pero, el chico le pregunta, pero monje, pero la primera vez salvar al escorpión, yo aún lo veo bien, o sea, tenemos que ayudar a los demás. Pero él te da una patada, te contesta, no es, no agradece, no es un mal agradecido, y tú vas por la segunda vez e intentas salvarlo. Entonces, él contesta de una forma muy sabia y muy, muy, es un repto para nosotros, es, el escorpión hace lo que tiene que hacer y yo me comporto como yo pienso que es lo que debo hacer. Y esto es muy curioso y es muy preocupante y muy challenging, es muy desafiador del punto de vista psicológico, que es que mi comportamiento no sea gobernado por los demás, pero yo sé, yo sé gobernado por lo que yo pienso que debo hacer. Y esto es muy importante, en el sentido que yo asume el control de lo que hago, y no es fácil, porque típicamente lo que acontece es que yo voy en la corriente de las malas noticias, del mal tal, de todo es muy negativo y tal, y es muy fácil que yo vaya, que sea arrastrado por esa corriente más negativa, menos positiva de las cosas que hay que hacer. Y sería, y es un repto, porque la motivación no viene de fuera, o sea, no voy a ganar más, quizás ganar menos, no voy a tener menos trabajo, al revés, voy a trabajar más, no voy a tener menos tiempo libre, al revés, voy a tener más trabajo, menos, o sea, es todo, no hay, no hay muchas cosas positivas en esta temporada. Pero yo tengo que construir mis cosas positivas, creer que yo pueda hacer la diferencia, creer en lo que me mueve verdaderamente a trabajar como profesor, a ayudar. Entonces, claro, el sistema debería hacer algo para ayudarme, claro, pero no vamos a confiar en el sistema, porque el sistema también es sordo y es modo, típicamente. O sea, no es muy, no acoge, no es muy acogedor, no es muy gratificador, pero eso no es en Portugal, en España, o en Argentina, o en México, es general, o sea, es general. Una persona trabaja 30 años en una oficina en el Estado, se va, y dos semanas después, después del cóctel de chau, ya nadie sabe quién estuvo allá trabajando 30 años, dando la mugre para que aquello funcione. Entonces, la idea es buscar dentro lo que organiza mi acción, y esto es muy importante, y este es un tiempo para que yo busque verdaderamente las razones que mueven mi comportamiento, porque esas son las que al final me van a mover. Si no, si las razones son instrumentales, ejemplo, el sueldo, el lugar, trabajar poco, o lo que sea, ahora eso va a ser todo al revés. Entonces, esas razones no están contribuyendo para que yo me implique. Para que yo me implique, las razones tienen que ser más profundas, que tienen que ser en la verdadera existencia y aquello que yo creo que es mejor como docente, por ejemplo, o como educador. Entonces, es ahí, pero no es muy fácil. Es nuestra motivación intrínseca, ¿no? Sí, claro, tú tienes que buscar la motivación intrínseca, porque la motivación intrínseca, no, o sea, si buscas las consecuencias positivas de la tarea, va a ser ahora poco. Ni siquiera el poder estar con los compañeros, disfrutar, tener, o sea, ahora es todo un poco chungo, ¿no? O sea, un poco, y eso no ayuda mucho, ¿no? Bueno, los participantes que nos están siguiendo por Facebook también están manifestando sus opiniones y tenemos a alguien que nos habla de la deshonestidad intelectual que hay que tenerla en cuenta y que es un tema muy interesante, yo también lo creo. Y ahora voy a dar aquí una pequeña vuelta porque en este grupo se habla mucho siempre de evaluación, de calificación, y nos gustaría saber cuál es su visión en la relación a la evaluación y la calificación. Bueno, ese es un tema para un montón de, un tema para una asignatura, ¿no? Pero bueno. Sí, eso es. Es la típica pregunta asesina, ¿no? Una pregunta asesina. Pero las preguntas asesinas hay que enfrentarlas como un buen torero, ¿no? O sea, así, entonces, siempre, siempre es muy importante la cuestión de no ser, no tener la miopia en la evaluación, la miopia de centración en el producto y no en el proceso. El producto es simpático, pero es simplemente un, una etapa, un elemento del proceso de evaluación. El proceso es lo que nosotros deberíamos cuidar mucho más y mucho mejor. Porque cuando nosotros cuidamos más el proceso, el producto tiende a ser de mejor calidad. Y en los exámenes, como quieran, da igual. Pero el proceso es lo que nosotros deberíamos cuidar. Y eso es que es el gesto fundamental. ¿De qué estoy yo hablando? Estoy hablando de microestrategias en clase. ¿Y qué son microestrategias en clase? Ejemplo, el tipo de preguntas que hacemos en clase. Las preguntas que yo hago en clase nos hacen pensar son de pesca o de caza. Porque si son de caza, o sí o no, verdadero o falso, no me ayudan mucho a pensar. Si son de pesca, o sea, yo puedo tener más amplitud de buscar consecuencias, conexiones, relaciones, eso me ayuda a pensar. ¿Cuánto tiempo doy yo para que un chico conteste en clase a una pregunta? ¿Segundos? ¿Un, dos, tres? Entonces esto parece un show de tele, un quiz show donde es que yo tengo dos o tres segundos para pinchar en la respuesta porque si no me echan del programa. Pero eso no tiene nada que ver con constructivismo, con conexión, con pensamiento crítico, con reflexibilidad, nada. Absolutamente nada que ver. Y todos nosotros que vestimos la banderita de yo soy constructivista, yo quiero enseñar a pensar, yo me ayudo y tal, pero al final nos centramos con preguntas, por ejemplo, de cruces, de respuestas de estas de cruces, porque es mucho más fácil corregir ahora que corregir un montón de preguntas abiertas. Pero las preguntas de cruces sirven un objetivo de reconocimiento de la información. No sirven el propósito de elaboración, el propósito de contestación, el propósito de reflexión, el propósito de tomada de posición, nada. No sirve ningún de ese propósito. Pero es mucho más fácil. Yo en una pregunta abierta o semiabierta gasto una semana para contestar, para responder, para, ¿cómo es? Para acotar, para acotar las respuestas de mis alumnos. Una semana y media. Y si fueran de crucitas estúpidas, tardaría, no sé, 15 minutos, quizás. Quizás ni tanto. Porque hay estas máquinas que lo hacen y ya está. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo es el proceso en clase? El tipo de preguntas, ¿cómo es mi feedback? ¿Cómo es la calidad de mi feedback? El feedback es de producto, tienes esta nota, tienes no sé qué, o es de proceso. ¿Y cómo es un feedback de proceso? Un feedback de proceso tiene los indicadores para que yo progrida. Tu composición, tu redacción, tu, tu tesis, tu, lo que sea, en la universidad o en segundo DGB. Me da igual. O sea, ¿cómo ayudo yo, los chicos, a progredir? Porque si yo les digo, esto no está bien, aquí hay un mejor, el chico me dirá, muchas gracias, profe. Gracias por esta indicación. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Cómo avanzo? Bueno, ahí tendrás que estudiar. ¿Pero cómo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago para mejorar? Entonces, el feedback de progreso es muy importante porque me ayuda con pistas, con indicadores muy claros para que yo pueda progresar. Entonces, por ejemplo, estos dos indicadores, que son indicadores universales, me ayudan a ubicarme. Por ejemplo, ¿qué hago yo? Otra microestrategia en clase. Solo para dar tres ejemplos, si no, gastamos mucho, nos centramos mucho. Por ejemplo, un organizador previo. Las novelas, todas las novelas, mexicanas, japonesas, lo que sea, tienen de entrada unos segundos donde hay una compilación de lo que pasó en el episodio anterior para que el espectador se ubique, para que el mando no gane. Porque si yo no entiendo lo que va a pasar en este episodio, me aburro y pincho en otro canal y chao, novela. Entonces, lo que hace en la novela es me organiza un organizador, o sea, un organizador previo, me organiza los contenidos. En unos segundos, yo quedo con la idea muy clara de lo que pasó. Y nosotros no hacemos eso. Esto fue inventado por Ausubal, muy para la psicología de la educación para ser en clase. y nosotros típicamente los profesores no usamos. Pero las novelas lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen la conciencia de que hay centenas de opciones que concurren, que compiten con la novela que está allá. Y si yo no entiendo bien, yo, cliente, espectador, si yo no entiendo bien lo que está pasando, huyo, salvo de la novela. Pero nosotros, profesores de inglés, de chino, de español, de matemática, de lo que sea, no tenemos conciencia de que los chicos tienen seis, siete, ocho asignaturas en la misma semana, cinco o seis por día. ¿Y cómo demonios se van a acordar hoy de lo que han, de lo que estuvimos hablando hace cuatro días? Pero, pero, pero esto es ingenuidad. Esto es, no tiene ningún sentido esto. Esto no lo hacen los directores de cine, no lo hacen los directores de novela. No lo hacen porque no son ingenuos. Pero nosotros somos. Pensamos, si un imparto chino el chino es la única asignatura de la vida de los chicos. Entonces, obviamente los chicos duermen en chino, viven en chino, se visten en chino, piensan en chino, comen chino y llegan a la clase de chino súper chinados, siempre centrados en el chino. No, pero eso no es verdad. Los chicos llenan, llenos, llenos de otras materias, de otros contenidos con un rollo brutal en la cabeza, desorganizado y nosotros empezamos el rollito patatero como si no hubiera ningún intervalo entre lo que hicimos y lo que vamos a hacer. Esto no tiene ningún sentido. Esta evaluación de progreso, entonces, de proceso. Entonces, estas son microestrategias que garantizan una evaluación, promueven una evaluación de proceso. Si el proceso de aprendizaje y el proceso de apropiación del conocimiento es robusto, entonces, el producto, lo que sea del producto, será bueno. Si el proceso es chungo, como dicen los chicos acá, no sé si dices en español, si es chungo, malo, malucho, si es malucho, no van a entender y obviamente van a sacar una mala nota en el test, en la evaluación oral, en lo que sea que quieran. La cuestión de la evaluación es cómo preparo yo. Por ejemplo, cómo el profesor evalúa sus procedimientos. Nosotros somos muy buenos para evaluar a los demás y pregunta a Sassina, ¿y cómo nos evaluamos a nosotros? ¿Cómo son mis clases? ¿Qué nota tendría yo de la calidad de mis clases? ¿Mi clase es igual hace mil años? Si hubiera grabado mi clase hace diez años, sería más o menos igual, pero con unas arruguitas más y unas cañitas más. Cambió muy poco. Si es así, como diría Shakespeare, algo va mal en el reino de la Dinamarca, porque eso significa que nosotros no estamos cambiando, no nos estamos ajustando al cambio. Entonces, lo que yo diría ahí es, el problema de evaluación no tiene problema con mi evaluación. No, eso no lo veo problema. Veo problema en el proceso, porque si queremos hablar de evaluación, o sea, de la mecánica de la evaluación, entonces hablemos de la mecánica del proceso, porque eso sí que es mucho más duro, porque la mecánica de evaluación en sí misma, eso tiene poca sabiduría, y hay mucha investigación sobre eso. La mecánica del proceso, ahí, amigo, amigo, por ejemplo, ¿cuánto tiempo hablo en clase y cuánto tiempo trabajan los alumnos efectivamente? Esa es la pregunta. Claro, y eso. Perdón, ¿puede terminar? Tendríamos que poner la énfasis en el proceso, claro. Y después, ¿cuál es su opinión en términos de calificación? Sí, la calificación depende de lo que yo haga. La calificación siempre tiene que ser una oportunidad para que yo progrese. Por ejemplo, que me repiense, ejemplo. Sería bueno en la parte derecha del examen poner antes del examen ¿tú qué nota piensas que vas a sacar antes de empezar el examen? Segundo cuadradito por debajo de esto, termino el examen. Y ahora, ¿qué nota piensas que vas a sacar? Y después, la nota del profesor. ¿Y esto para qué? Para ayudar al alumno a ubicarse. Porque si el alumno tiene objetivos muy, muy, muy arriba de lo que de hecho está haciendo, esta es una oportunidad para pensar. Nosotros tenemos las notas hasta 100, ¿no? Hasta 20 en high school, en secundaria, obligatoria, pero típicamente hasta 100 es más fácil, ¿no? Entonces, si yo digo que quiero sacar un 80%, que es muy buena nota, en 100, y de verdad termino el examen y ya voy en los 50%, y la verdad es que saqué 40%, y la idea no es decir que yo soy un mentiroso o que estoy en las nubes. No, no, no. La idea es ayudar al chico a ver esta discrepancia que se debe. Tú querías de verdad tener, o sea, gustos con ambición. Bien, ok, audaces, bien, pero ¿qué estás haciendo? Quizás tus métodos de estudio, tu implicación en la tarea no esté a nivel de esta ambición. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer para ayudarte? Entonces, lo que yo veo de la evaluación de calificación, como llamas, la idea aquí es, es verdad, es una, es verdaderamente una herramienta que ayuda al chico a cambiar, es un tremómetro, está ajustado y ayuda al chico a progresar, a entender qué le pasa y si quiere cambiar, qué tiene que hacer para cambiar y eso es importante. Yo haría esa pregunta siempre, más, claro, después podemos ver qué tipo de preguntas, ¿no? O sea, si las preguntas son siempre al mismo dominio, por ejemplo, de reconocimiento de cruces, si no tienen la posibilidad de expandirme, claro, pero también si solo son de expandir, quien necesita de más, de datos más concretos se puede perder un poco, ¿no? Entonces, hay que tener este balance, tiene que ser la, la evaluación, tiene que tener este balance de distinto, apelar a distintas funciones cognitivas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Tengo, tengo que, que ponerle otra cuestión de, de alguien del grupo también, ya que hablamos bastante en trabajar el interés de los, de los alumnos con los recursos que tenemos, no hay recetas, recetas, no hay, no hay fórmulas mágicas, no hay nada, pero una o dos cositas que pudiera sugerir para motivar o animar a la participación del alumnado. Alguna cosa muy sencilla que pudiera echarnos una mano para, para motivar los alumnos, cuando, ya sabemos que la motivación tiene que venir de ellos, pero como que, un choc, un, un algo para despertar el alumnado. Sí, 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 los chicos les gustan los héroes, ¿no? Entonces, un héroe, claro, es Jordan, ¿no? Jordan jugaba básquet como un dios. Y entonces, y la cuestión es ver las, cuando, cuando le preguntaban cómo se animaba, un poco eso, ¿cómo, Jordan, cómo te animas cuando estás pachucho y, y el partido está muy malucho y la otra equipo está ganando y tú haces saltos y no sacas la pelota o no consigues ponerla, ¿qué haces? ¿Cómo, cómo cambias? Porque hay juegos, había partidos grabados en que Jordan tenía una prestación malucha, 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 y después un pico de, de expulsión y chac, 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 empezaban a poner un montón de, de cestos, ¿sí dice cestos? No sé si dice, o sea, de, bueno, y la cuestión es, ¿cómo lo hace? Y le preguntaban y o sea, esta es una muy buena sugerencia, es una estrategia magnífica que es lo que nosotros tenemos que hacer y él lo hacía por intuición. Entonces, lo que él hacía era buscaba retos y se inventaba retos. Miraba a un, miraba a un adversario y decía, tú ya, poní, ya pusí, ya tuviste, ya tienes cinco, cinco cestos, no sé cómo se dice en español, ya encestaste cinco, ¿cómo se dice eso? Esquiel, ¿cómo se dice? En el baloncesto, ¿cómo se dice cuando entra el balón? Encestar, está bien usada la palabra. Ok, bueno, ok, ya encestaste, ya encestaste cinco, ahora, chico, no vas a tocar ni una vez más en la pelota. Y entonces, yo, Jordan, ponía este, este, este objetivo. Y entonces, yo empezaba a jugar como loco para ponerme el objetivo. Y claro, y el otro chico ni sabía lo que me pasaba en la cabeza, en la cabeza de Jordan. Pero se proponía este objetivo y avanzaba con este objetivo. Ya tú encestaste diez, no, 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 yo voy a encestar veinte. Y entonces, se ponía con ese objetivo, voy a usar una expresión fea, pero para que entiendan, contra el otro, no contra la otra persona, pero contra el resultado del otro. Y entonces, estos eran objetivos muy claros que las, que le hacían salir, sobresalir y engancharse en la tarea. Entonces, lo que hay que hacer para los chicos es enseñarles esto, que el profesor los puede animar, por ejemplo, con la instrumentalidad. ¿Cómo esto te puede ayudar? Soy profesor de inglés en una situación tal, ¿qué puedo yo hacer? Pero si aquí hay mucho turismo en nuestra ciudad, el inglés es un must, es un plus. Entonces, el inglés te puede ayudar a sacar propinas, a sacar no sé qué, a sacar un montón de cosas, a tener empleos, a un montón de situaciones donde el inglés te puede ayudar. Eso es la versión más clásica de la instrumentalidad de lo que el profesor puede hacer. Pero la otra es mucho más profunda, es equipar a los alumnos para que ellos mismos se hagan objetivos. Voy a conseguir hacer esto, voy a conseguir hacer esto. Un poco como hacen los desportistas. Mañana voy a hacer 10 minutos de esto, voy a hacer 20 minutos, voy a hacer este recogido y empiezo y marco yo mismo 3 kilómetros. Mañana 3 kilómetros. No termino y hago 3 kilómetros. Yes, conseguí 3 kilómetros. Después ya digo, ok, quien hace 3 también hace 4. Ok, ahora 4 kilómetros y vamos a 4 kilómetros. No soy estúpido, no digo 20 kilómetros de una vez, de un tirón, cuando yo no tengo experiencia para ni fuerza, ni capacidad para hacer ni 2. Entonces empiezo por 2, después 3, después 4 y quizás llegue a 20, pero no 20 de un tirón. Entonces, establecer metas progresivas que yo puedo evaluar es muy importante. Y claro, el otro consejo muy importante desde la autoregulación es buscar la báscula. La báscula. ¿Cuál es mi báscula? Todos los comportamientos tienen que tener una báscula. Donde yo compare y puedo evaluar puedo certificarme si alcancé o no. Por ejemplo, la báscula para una dieta es obvia, ¿no? O sea, estoy tal, quiero adelgazar 3 kilos o 4, lo que sea, ¿no? Y claro, la báscula me ayuda a tener la certeza de si voy en buen camino, mi ejercicio, mi control alimentar, lo que sea, si va en buen camino, si va a parte de ese camino. Pero la báscula es una metáfora, la tenemos que usar en todo lo que hacemos. Mis relaciones interpersonales, ¿cómo es la calidad de mi amistad? Eso para los chicos es muy importante. Esta es evaluación de, esta es evaluación de proceso, por ejemplo, yo me quejo, ah, nadie me invita para el cumpleaños, estoy aquí solito, soy una, un pájaro, tal, nadie me invita al cumpleaños. Y lo que los padres y los profesores deben decir es, muy bien, Pepe, nadie te invita, pero tú quisiste cómo construyiste, cómo mimaste, cómo trabajaste la relación de amistad para que la consecuencia del producto, por ejemplo, la invitación a una fiesta, un cumpleaños, o lo que sea, sea natural. Pero, para que eso salga, tú tienes que amontarte antes trabajar las cuestiones de la amistad. Y eso es verdad en todo, las parejas, todo lo que quieras, podemos hablar de lo que quieras, el producto, nos separamos, sí, pero nos separamos ahora que nos separamos, ya nos estamos separando hace un montón de tiempo, pero no evaluamos la calidad del proceso, con la amistad también, con los amigos, este amigo dejó de no sé qué, sí, pero no dejamos de hablar así, hubo un proceso anterior, entonces, ver el producto es miopia, hay que ver el proceso, ¿entiendes? Entonces, ayudar al chico a mirar ese proceso y su participación en el proceso, no ponerse como víctima, yo soy víctima de la pandemia, entonces, no puedo aprender, no, en la pandemia es una constricción, sí, verdad, pero, ¿qué haces tú, qué haces tú para ultrapasar esa constricción, qué haces tú para cambiar? Hay un poeta portugués, Torga, muy, muy bonito, muy bueno, que es muy autorregulador de los aprendizajes, dice una frase muy, muy bonita, dice, el destino destina, coma, lo demás es conmigo, o lo demás está en mi mano, el destino destina, yo tengo estos padres, nací en esta ciudad, nací en este, tengo estas opciones, tú estas, eso es el destino, o sea, el destino destina, el destino puso un montón de circunstancias, coma, ¿qué hago yo con ellas? Las aproveché, las cambié, mejoré, ¿qué hago yo? ¿Qué está en mi mano hacer? Entonces, eso es lo que hacía Jordan, o sea, él no iba detrás de los fans que gritaban Jordan, eso no, hay muchos partidos, como él dice en las entrevistas, que eso verdaderamente no lo mueve, ya no, ya no, no, no es suficiente, no basta todo el mundo Jordan, Jordan, no, no, él necesita de construir su objetivo, de construir su centración en la tarea, tiene que ser algo que viene de él, entonces, ayudar a los chicos a construir eso, es algo que la profesora, que esta compañera podría ayudarles a hacer, no de fuera, decirles eso, tú no eres víctima, no eres un pobre desgraciado, eres alguien que puede cambiar y aprovechar lo que tiene, y eso es el rol de cada uno de nosotros, y eso es, esto es autorregulación, esto es motivación. bueno, muchas gracias por estas palabras y nos estamos acercados al final de nuestro encuentro, yo le preguntaría al grupo si queréis dar alguna palabrita o preguntarle algo a Pedro, tendrá que ser muy rápidamente, también nos hemos quedado con algunas preguntas sin contestar, pero el tiempo en estas situaciones es corto, y se hace corto, y se nos hizo muy corto, y nos quedaríamos aquí bastante tiempo más escuchando, pero, ¿cómo que no va a ser posible? Si alguien quiere poner alguna cuestión rapidita, Paula, ¿me permitís? Gracias, qué lindo, qué lindas reflexiones, Pedro, todo esto, de que cuanto más rico es el proceso, lo que es el producto viene por añadidura, y bueno, lo que contabas también del escorpión, lo que tiene que ver con la misma naturaleza, de uno, y que, bueno, la naturaleza de lo que es el sistema, el sistema es desoír, pero nosotros tenemos que buscar en nuestra vocación todo lo que podemos hacer y dar. Ahora, lo que yo quería consultarte un poco, como especialista de lo que es el campo de la psicología educativa, y como un campo que ve la forma, los procesos en los que se da el aprendizaje, y que en este momento sitúa al alumno como el protagonista de todo este proceso, ¿sí? con toda esta pandemia se han ido dando, suscitando muchos cambios que vos los decías, el tema del aburrimiento, el tema de, de todos estos procesos internos que están pasando, no solo en los chicos, sino también en los docentes, pero que nosotros, como docentes, y como veladores de la educación de los niños, debemos tener en cuenta muchos criterios, pero quisiera saber, o que vos nos puedas decir, ¿qué sería lo fundamental que no debemos o no se nos debe escapar como docentes, teniendo en cuenta la psicología del niño, ¿sí? Teniendo en cuenta sus procesos, para que nosotros continuemos motivándolos y dándolos, ¿qué es lo que no nos tiene que faltar? Bueno, Isquiel, gracias. Así, rapidito, la cuestión es, hay una discusión grande sobre esa idea de que el alumno está en el proceso y el proceso de aprendizaje se debe centrar en el alumno, porque antes se centraba en el profesor y ahora hay una corriente que sugiere que se centra en el alumno, pero yo, por ejemplo, discrepo de esa corriente, porque el alumno es tan protagonista como el profesor, tiene protagonismos distintos, pero igualmente válidos, entonces, y los padres también tienen un protagonismo importante, distinto, pero válido, entonces, elegir quién es más me parece un poco absurdo, quién es el verdadero protagonista es el proceso de aprendizaje, entonces, tú preguntas, ¿dónde se debe centrar, dónde se debe centrar nuestra labor, nuestro foco? En el alumno, no, en el aprender, y el aprender congrega el profesor, congrega el alumno, congrega la familia y congrega la comunidad. Esto es el proceso de aprender, porque si tú te ubicas en el alumno, por ejemplo, lo tienes mal ahora, porque, claro, la pandemia te vino a poner claramente ha descubierto que el alumno, tú no lo puedes centrar en el alumno, porque tienes en los medios que no tienes, la sociedad que no te ayuda, tienes un montón de líos, los padres que salen por detrás de la tele diciendo, hola, soy yo, y tal, y te sacan el niño que hacen las tareas por el niño, que corigen, intentan corregir al profesor, que compiten con el profesor, que desautorizan al profesor, entonces, pero, y esto, y esto es porque el proceso de aprender es muy complejo y sigue toda la gente. Hay un proverbio africano muy bonito, muy bonito, que dice, para enseñar, para educar a un niño, se necesita toda la aldea, para educar a un niño, tú necesitas toda la aldea, y es verdad, y toda la aldea, es toda la aldea, en los padres, en los padres, la familia, claro, la familia más, más, más próxima, pero también la familia más lejana, y también los vecinos, y también los amigos, y también todos, toda la aldea, toda la aldea ayuda, o no tanto, al chico a crecer. Entonces, la cuestión que sería bueno, sería, cómo yo mimo, cómo yo protejo, cómo yo curo, el proceso de aprendiz, de aprender, por ejemplo, el protagonismo del profesor, pero también el protagonismo del alumno, pero también el protagonismo del padre, como también el protagonismo de la gente que trabaja en el colegio, no sé cómo se dice en español, la gente que ayuda, los auxiliares, aquí se llaman auxiliares, la gente que ayuda en el colegio, que son, los conserjes, que son muy protagonistas, porque miran, por ejemplo, que el chico, que ahora ya no tiene dinero, para comer por la mañana, qué pasa con ese chico, que está solito, a jugar en el patio, y nadie lo invita para jugar a fútbol, o lo que sea, si yo era solo, está un, lo que sea, entonces, tú tienes, tienes que congregar a toda la gente, y eso, yo pienso que es el gran desafío, que ahora la pandemia, no es por la pandemia, porque antes ya era así, ahora tampoco hay que poner todo en la pandemia, pero la pandemia, lo que yo veo, es que vino a poner a descubierto, estamos a no, a no, esta idea de que, solo el profesor, no va lejos, poner en el alumno, tampoco va muy lejos, poner en los padres, y tal, y dónde, en el municipio, sí, también en el municipio, pero todos juntos, tiene que ser todos juntos, y si todos juntos, van a ayudarte a cambiar, y eso es lo que yo pienso que, podría decir, una visión, verdaderamente más holística, pero no de, no de patuá, no de palabra, pero de verdad, de verdad, cómo la escuela se implica, para ayudar, verdaderamente la gente, los profesores, los padres, cada uno, en su, en su lugar, ubicado, pero cada uno, ajemar. Genial, Pedro, muchísimas gracias, muy claro, muy claro, gracias. Bueno, ahora sí, tenemos que despedirnos, y dar, otra vez, las gracias, por, por, este encuentro, y por Pedro, haber aceptado, nuestra invitación, y también, a todos los participantes, y, muchas gracias, esperemos volver a vernos, en algún otro momento, creo que María, quiere decir algo, ¿no? Nada, que, muchas gracias, Pedro, y, y nada, gracias por el esfuerzo, que has hecho también, en dar esta charla, en español. Sí, claro, bueno, salió un español, un poco garucho, pero bueno, es lo que hay. Muchas gracias. Nada, nada. Muchas gracias a todos, y hasta otro día. Chao. Chao. Chao, Pedro, gracias, un gusto. Chao, igual, chao. Muchas gracias, Pedro, y, nada, gracias por el esfuerzo, dar esta charla.